Acostumbro a discutir con Pedro Navarro y con Justo Zambrana que naturalmente que cada vez cuesta más. Y pongo un ejemplo que seguramente no es el mejor para este tipo de, no es la mejor comparación, pero que es muy gráfico. Esto es como las dietas de adelgazamiento. Los primeros kilos se pierden con gran velocidad y luego a uno al final le va costando cada vez más. Y al final lo que uno aspira es a mantenerse. Nosotros no aspiramos a mantenernos, aspiramos a seguir bajando. Pero creo que todos debemos ser conscientes que empezamos en 4.000 fallecidos por año, estamos en 1.730 y que cada vez es más difícil. Y cada vez es más difícil y cada vez hay que insistir más y trabajar mejor. Y para eso estamos preparándonos. Y por eso estamos diseñando una nueva estrategia, una estrategia para el periodo que va entre el 2011 y el 2020. Es otra década, digamos, en la que vamos a seguir trabajando, una estrategia en la que vamos a poner en marcha medidas en torno a los temas que nos preocupan más y que creemos que están ahí todavía pendientes de resolver. Empezando por las personas más vulnerables. ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupan los niños. Saben ustedes que en este tema hemos hecho distintas campañas. Nos preocupan los niños. Y cuando digo niños, nos preocupan los niños que van en los coches y los niños que cruzan las carreteras. Los que mueren por una imprudencia de sus padres, a veces por una mala suerte, una fatalidad. Y también aquellos que mueren por una imprudencia de un conductor o por una imprudencia del propio niño. Es decir, nos preocupan los niños, nos preocupan las personas mayores, nos preocupan los ciclistas. Son colectivos que llamamos más vulnerables, que van a preocuparnos y que van a ser objetivo prioritario en este plan estratégico nuevo que ha pasado ya por el Consejo de Seguridad Vial y que pasará por el Consejo de Ministros en el primer trimestre de este año. Nos preocupan las ciudades. Saben ustedes que estamos trabajando con los alcaldes. Hay muchas ciudades que tienen ya planes de seguridad vial. La seguridad, la velocidad, perdón, creemos que está en la base de una parte sustantiva de los accidentes mortales en nuestras carreteras. Sigue siendo la causa fundamental por la que la gente se mata en nuestras carreteras. Y por tanto, debemos seguir insistiendo en esa velocidad. De hecho, este año vamos a poner más radares, 100 radares más. Vamos a poner radares por tramos en seis tramos nuevos, que anunciaremos. Vamos a seguir trabajando sobre todo en velocidad para bajar la velocidad junto al resto de los elementos o de los objetivos que les acabo de definir en el marco de la Estrategia Española de Seguridad Vial. Y termino ya, ahora sí que sí, con un agradecimiento y un recuerdo especial a tres guardias civiles que han perdido la vida en este año, defendiendo a la de los demás, protegiendo a la de todos los españoles. A ellos les quiero recordar en esta parte final de mi comparecencia, como quiero acordarme de las 1.730 personas que han fallecido en el año 2010 en nuestras carreteras. Respecto a la primera cuestión, dice usted, ya hemos conocido, yo no he conocido y sigo sin conocer. Y respecto a la segunda cuestión de las estadísticas y las... No quiero meterme en una lección de matemáticas, pero una estadística no es una encuesta. Son dos cosas distintas, y por tanto, como son distintas, pues me amparo en esa distinción para decirle que hoy no toca. Hoy hablamos de estadísticas y no de encuestas. ¿Alguna cosa más? Y ya vamos cerrando porque no voy a contestar más, les aseguro. Buenos días. Me gustaría saber si puede contestarme una pregunta. ¿Se va a iniciar algún tipo de investigación interna en instituciones penitenciarias para investigar cómo es posible que el preso Arnaldo Tegui haya concedido dos entrevistas a dos periódicos? Vamos a ver. El otro día en Bilbao no me preguntaron, pero me preocupé por aclarar una cosa que todo el mundo debe entender. Y es que en instituciones penitenciarias, desde que yo soy ministro, creo que no se ha autorizado ninguna entrevista a ningún preso. Ninguna. De ningún tipo, ¿eh? Y fíjese que hay presos de todo tipo, no solo pertenecientes a la ilegalizada Batasuna, sino otro tipo de presos. Y creo recordar, en fin, espero no equivocarme. Desde luego, la política del ministerio a la que yo le he indicado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es que hay entrevistas de presos ninguna. Ahora, es evidente que un preso puede sacar una entrevista fácilmente, basta con dársela a su abogado, por ejemplo. Y los abogados, como usted sabe, tienen una relación privilegiada con su cliente que escapa del control de las autoridades penitenciarias. Y no es la primera vez que esto pasa. Cualquiera que la oiga usted piensa que estoy todo el día en los telediarios, en programas de televisión, solo he salido una vez. Es verdad que me enteré por muchos sitios, ¿no? Y que lo vi, por cierto. Mira, eso sí que la voy a contestar. La vi y tal. Y debo decir que vi esa imitación que hicieron en una televisión en la pública en el 31 de diciembre, con agrado, me lo pasé bien, con una parte de mi familia que me recordó que efectivamente soy pasiego y me han cazado como pasiego. Lo reconozco. Esa cosa de buscar dinero en las rendijas, eso hay que reconocer que ahí me han cazado. Nada más. Eso es lo único que tengo que contestar. ¿Quieren hacerme algo de verdad? ¿Pero es de lo mismo? Pues sí, es de lo mismo. No, no. Ah, no. Pues venga. La última. Ahora sí que sí la última, ¿eh? Sí, ¿qué le parece la trifulca esa, sí, entre cascos y su antiguo partido? Tampoco. Estoy poco comunicativo hoy.